No nos daría gusto tratar porque son temas que han lacerado a las mexicanas, a los mexicanos, al país, porque de un lado tenemos a esos obstinados, a esos obstinados conservadores que se desempeñan tal como si estuvieran en el siglo XVIII, en el siglo XIX, o peor quizá, que están saliendo del país buscando alianzas y alianzas con lo peor de lo peor, con clasistas, con elitistas, y yo diría que incluso con racistas, con gente de la peor laia, y, pues no voy a echar más rollo aquí que le gorreta al público de los datos duros, hoy el presidente habló de esta alianza que están buscando los ultraconservadores del PAN, los amigos del Yunque, con Vox, o para que no se crea que Vox, digamos como los españoles, Vox, Vox, ¿no? Pues con V, Vox, y ahí dice el presidente que ha retornado lo peor de la derecha. Pero vamos a escuchar, Jígele Gorreta, y ahorita nos das tu punto de vista, porque es importantísimo que se hable hasta el fondo de este tema. Este, hay un besamano, ahí en el Senado, una vergüenza. Llegan todos los senadores, o no todos, pero creo que 16 al besamano a este grupo, que es equivalente al Yunque, ultra conservadores. Pero en México hay libertades, aquí pueden venir de todas las tendencias, de todas las tendencias y se les garantiza su derecho de manifestación. No se aplica como antes el 33, antes, porque lo tengo que estar recordando, porque ni modo que lo digan los medios. Todavía en el gobierno anterior aplicaron el 33 para los jóvenes. La Constitución, desde hace muchos años, está establecido en el artículo 33 que si un extranjero interviene en asuntos políticos de México, se le deporta. Esto se aplicó en el porfiriato con la revolución durante décadas. Ahí está Quique Legorreta, dice el presidente que son el equivalente al Yunque. Yo creo que se avientan un tirito, ¿no, Quique? Porque están durísimos. Un tirito, tirote, y demuestran que están lo más rancio de la derecha en el país, está unido en este grupo que de verdad, qué cara, o sea, qué valor de los panistas. Entonces, no sorprende, pero enoja, como coincido muchos de los mensajes que se circularon en redes sociales ayer por la noche cuando se dio a conocer esta información y que todo mundo hablaba de estos mensajes, de los tuits del pan en el Senado y que de verdad parece que, o sea, Ricardo, lo decía en redes igual, ¿estamos en la Guerra Fría o qué? O sea, el comunismo, detener el comunismo, ¿qué es esto, 1971? O sea, regresamos 50 años al pasado. Se quejan de que López Obrador está hablando de todo lo que ocurrió hace 30 años con el neoliberalismo, que eso ya pasó, que eso ya fue, que por qué no piensan en la hora y estos personajes diciendo que van a pelear contra el comunismo. Hazme el favor de esos mensajes tan nefastos, tan patéticos por parte de este grupo de panistas que en el Senado se encargaron de invitar al líder de este partido y esta presencia de Vox en el Senado. Imagínate con qué cara. Y luego también en un foro de, se habló, eso que se habló muy poco también ayer y que por la mañana no se mencionó tanto, también realizaron un foro por el bienestar de las mujeres embarazadas y cuidado de mujeres embarazadas delicadas y el tumbaburros, el famoso ese operador de redes del panismo y de la derecha hablando de las mujeres. ¿Cómo vas a creer eso, mi estimado Ricardo? ¿Cómo vas a creer que, como dirían las compañeras de lucha feminista, los hombres estén ahí hablando de mujeres? Imagínate con qué valor. O sea, ayer el pan en el Senado hizo todo lo que nunca han aceptado y que tan solo en una hora terminaron por quitarles la máscara. O ellos solitos se quitaron la máscara. No, 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 es de verdad la peor acción que ha pasado en el panismo y demuestra su más rancio cultura de ultraderecha que siempre se les ha dicho y que nunca han querido aceptar, mi estimado Ricardo. Así es, estos cuates de Vox, insisto, porque no quiero que en ningún momento se vaya a pesar en el Vox. No, estos cuates de este partido, pues yo diría segregacionista y soberanista han tenido un papel relevantísimo en el proceso ideológico que se ha estado llevando a cabo durante hace muchísimos años en Cataluña, allá en las Españas, y digo las Españas y nunca me voy a cansar de decirlo, ¿por qué? Porque no es un país, sino es un país dentro de otros países, al revés. Entonces, no podemos dejarnos llevar por las apariencias. Aquí están conviviendo muchas ideologías, muchos pensamientos, muchas religiones, vastas culturas, y no están de acuerdo. Y estos, menos que nadie. Irlos a buscar significa dejar en evidencia cuáles son sus intenciones. Sus intenciones son segregacionistas. Sus intenciones son apuntar hacia esa vetusta manera de ver a la élite. No quieren favorecer al pueblo. Ya vimos aquí en el mensaje que nos comparte nuestro productor Alexis, en este tuit que escribe el dirigente de Vox, y dice López Obrador, ahí prácticamente anquilosado en el socialismo, en el comunismo, en el indigenismo. Pero qué cara tan dura, Quique Legorreta, presentar esto, pero socialismo, comunismo, o sea, ¿por qué les duele tanto el comunismo? O sea, fíjate, Quique, si nosotros pensamos en que por un lado ellos nos están diciendo, no, es que quien piensa en el pueblo y quien piensa de manera popular en las mayorías, entonces es comunista. ¿Qué orgullo formarse al lado de Marx, de Engels, de Gramsci, de Althusser, de Chomsky? Qué orgullo, si tenemos a estos filósofos de ese lado, y del otro tenemos a Abascal, tenemos al PAN, tenemos a toda esta gente, ¿quién no va a sentir orgullo de sentirse comunista? Y si el comunismo busca el bien de la mayoría, del pueblo, que todos seamos no iguales, eso no se puede, jamás se podrá, pero sí tengamos acceso a una educación adecuada, una educación sin élites, una educación bien hecha, bien propuesta, bien llevada, y que no esté infiltrada por un grupo de personajes que quiere que el pueblo no esté informado porque un pueblo ignorante es más fácil de oprimir. Entonces, que no nos vengan con estas ideologías, y si hablamos de ranciedad, Quique Legorreta, ellos son los rancios, ellos son los arcaicos, ellos son los vetustos. Totalmente de acuerdo, y ¿sabes qué es lo peor? Que es que el punto central, Ricardo, es que de verdad causa coraje, hago un paréntesis a toda la audiencia que se está conectando aquí, los invitamos a que visiten nuestro sitio, vamos a estar durante todo el fin de semana compartiéndoles estas notas especiales que hemos publicado desde ayer que ocurrió este despapalle, para que vean qué es lo que significa el Vox y todas estas redes y complicidades que tienen y que buscan imponer su ideología facha, dirían, de forma coloquial en redes sociales. Ahí tenemos varias notas que hablan al respecto, los invitamos a que las visiten, las lean, comenten y se informen por qué estamos criticando esta situación, por qué estamos exponiendo a estos personajes del Vox y el pan, y también le vemos la discusión y alcemos la voz para evitar que ideas tan retrógradas como las que lleva Vox se implementen o se busquen implementar en nuestro país, porque si algo ha caracterizado a los mexicanos es la lucha de las libertades, y es al buscar la lucha y la libertad de que todos somos iguales y que todos tengamos la misma igualdad en todos los derechos y en todas las obligaciones. Y desafortunadamente podemos estar a favor y en contra de muchas cosas, pero ya querer imponer una realidad distinta a lo que estamos viviendo, me parece que ahí tenemos que hacer la lucha nosotros los ciudadanos para alzar la voz y dejar muy en claro que esto que está haciendo el pan de quitarse la máscara, o bueno, no todos, porque también, ojo, hay un sector del panismo, Ricardo, que ayer empezó a deslindarse de la situación y eso también demuestra algo, que el panismo sigue dividido y es algo que no se están analizando y que tenemos que poner sobre la mesa, que es el pan, en su mayoría está dividido y están en la lucha, como ya lo dijo ayer Marco Cortés, que se va de la presidencia, toma licencia para poder competir otra vez para ser presidente y quiere decir que están peleando por el poder, así que es muy importante que tengamos sobre la mesa que hay una división en este partido y que lo más rancio del panismo de la derecha conservadora de este país quiere unirse a este partido español para buscar imponer sus ideologías, Ricardo. Así es, querido Quique Legorreta, y algo que llama la atención, no hay que dejarse engañar, no hay que caer desprevenidos, pero todo esto que estás mencionando sobre el pan se está desmoronando, están tratando de deslindarse, incluso el propio Enrique Krause dijo no, escribió un tuit y dijo no, no, eso los está devolviendo a lo más arcaico, a lo más gacho del ultraconservadurismo. Ya que lo diga Krause, hay que verlo con suspicacia, yo diría, yo diría, que es... Están curando en salud. ¿Sabes qué veo, Quique, público de los datos duros? Yo veo que es una guerra de proveedores, porque Krause pareciera, si uno está desprevenido, diría no, mire, Krause ya está haciendo una mea culpa y está poniendo ahí el dedo sobre el panismo y la ranciedad y el conservadurismo, etcétera, y ya está viendo a ese otro lado. No, 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 no estamos diciendo eso. Siempre ojo con Krause, porque lo que le duele a Krause es que dice, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer en letras libres? Si ya no le van a dar lana, y si ya no le da lana el gobierno federal y los gobiernos estatales ya, como los estamos evidenciando, que le están dando billete por aquí y por allá, dicen, bueno, ojo, pero le seguían dando dinero o le siguen dando dinero, entonces ahora los enemigos de Krause y letras libres evidentemente son esos nuevos proveedores del yunque, del box, o que ya los panistas están dejando a un lado al proveedor Krause. Yo lo veo por ese lado, Quique, y no veo en ningún momento que Enrique Krause esté llevando a cabo pues una suerte de mea culpa y diciendo, no, 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 yo estoy en el lado equivocado. Eso no sucederá, infelizmente.